Se perfilan en el Palacio de Congresos y Exposiciones los últimos detalles de este evento, en el que se va a poder disfrutar de un total de 18 actividades entre catas, ponencias, show cooking, catas maridadas de vinos, habanos e incluso café, el túnel del vino y el segundo curso de la Universidad de Málaga, turismo gastronómico de vanguardia, entre otras proposiciones. Es el programa de actividades abiertas a la participación del público y los profesionales en la 14 Feria del Vino y la Alimentación Mediterránea. El salón abre sus puertas mañana sábado hasta el próximo lunes 25 de noviembre. La feria se ofrece como una gran oportunidad para profesionales y aficionados de conocer de primera mano la actualidad del vino y la alimentación. Profesionales en la élite de la enología, la sumillería, la restauración y la gastronomía nacional e internacional guiarán las actividades programadas. Un total de 51 expositores del sector del vino, alimentación, sectores afines y productos gourmet van a presentar más de 500 referencias de vinos de 120 bodegas pertenecientes a 47 regiones productoras y denominación de origen de todo el mundo. En este salón en el alimentario, uno de los de mayor solera en Andalucía, no faltará una amplia lista de productos exclusivos como ibéricos, salazones, aceites, chocolates, pasteles, entre otros. Organizada por el Palacio de Congresos y el Ayuntamiento de Torremolinos, la decimocuarta Feria del Vino y la Alimentación Mediterránea mantiene su firme apuesta por combinar la exposición comercial con la didáctica y la formación, tanto de profesionales como aficionados. Tres catas, tres ponencias catas, tres show cookings, dos catas maridadas y dos ponencias trazan la oferta didáctica en esta feria. Importadores de vinos de Rusia, China y Estados Unidos asistirán al salón para mantener reuniones de negocio con representantes de bodegas, consejos reguladores y zonas productoras y también de productos alimentarios participantes en la feria, países cuyos mercados registran una creciente demanda. La Feria del Vino y la Alimentación Mediterránea abrirá sus puertas desde mañana y hasta el próximo lunes, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Los 3.500 metros cuadrados de exposición reunirán vinos y productos de 40 regiones y denominaciones de origen de todo el mundo y de todas las tipologías. La entrada al recinto para profesionales será gratuita, previa acreditación y para el público aficionado será de 3 euros, que incluye tres copas de degustación, una copa obsequio y el libre acceso a las actividades gratuitas.